Este es un vlog de yo empacando todo mi cuarto Todo mi cuarto, porque ya me voy en dos días Estoy en shock Vean, aquí están, esta es la maleta que voy a usar para mi ropa Y no es cierto, sí, sí es cierto Esa maleta, igual, para mi ropa Y luego aquí tengo un bin, pero esto no es cierto Ese trae todas las cosas de esquiar Porque ocupan un buen espacio, entonces no lo esquí en mi cuarto Y no esquí este año Pero bueno, ahí están todas mis cosas de esquiar Mi chamarra, mis suits, mis botas, todo Entonces está lleno Y tengo este y este bin vacíos Para poner todas mis cosas extra Entonces voy a empezar a empacar con eso Vean esto Beware of dog Sofía, México Y ya no es canadien Bueno, sí Una larga historia Esto nos lo dieron Por tener el cuarto limpio Créanme o no No sé, muerto Ganó el cuarto más limpio una vez Actually, fueron como tres veces Ok, bueno Este es el bin De este tamaño es No está tan grande La verdad, está chiquito Para todo lo que tengo que empacar Y yo creo que voy a empezar Con los cajones De mi escritorio Todo lo de mi escritorio Porque hay un montón de cosas Estoy empezando a sacar todo Por eso está tan desmadroso Este, vean Es el cajón de los snacks Pero eso no lo voy a empacar, de verdad Este Aquí en este cajón Fue donde guardé Tipo aquí Guardé todas mis cartas De que cartitas de amigos O de que recuerditos ¿Saben? Todo eso Entonces esto es muy valioso para mí Porque aquí traen todos mis recuerditos Y luego aquí Ponía monedas random Y la verdad Hay puras cosas random Aquí un Librito que me dieron Para grabarme Y tipo mi cartera Mi pasaporte Y dos gorritos Estos los voy a guardar En el fin Estos no los necesito Y luego esto Pues tampoco, ¿verdad? Ay Tanta cosa que tengo aquí Estoy haciendo este cajón Este Es todo mi maquillaje De que ¿Qué es esto? Estoy poniendo en la basura Lo que ya no necesito Y lo que necesito Lo estoy separando Aquí Y estoy poniendo Todo lo demás En la caja Ahora lo que estoy haciendo Es que tengo Esto Donde metí Todos mis apuntes O sea, está lleno de papel Está pesadísimo Es que el problema conmigo Es que es muy difícil Para mí Como deshacerme De cosas ¿Saben? Este Por ejemplo Mis apuntes Los que voy a Los que 100% voy a No voy a tirar Van a ser los de psicología Que me quedaron bien bonitos Y me encanta psicología Este Chance Alive Esto es de biología Del año pasado No, estos Estos sí están bonitos Vean esto Ay, qué bonitos apuntes Estos no los voy a tirar Obvio Pero voy a tirar Tipo Los impresos ¿Saben? Aunque me duele Me duele Lo estoy O sea, cero pensando No sé por qué Son literal apuntes Pero Estoy viendo Que tiro y que no Bye, bye Sí, como Güey, no cabe No cabe en este bin Bye, Tyler Bye, Macmillan Bye, Tyler 2.0 Vean, bajé Y están todos estos bins Donde están poniendo Cosas para donar Tipo, yo doné Todo esto Y acá hay Todas las cosas Hello Hoy fue el último día de escuela Como pueden ver En el vlog De ayer O antier No sé cuándo suba esto Pero el vlog del miércoles Este Hoy es miércoles Y sigo empacando Ya he empacado Como por dos días O Tres días Y Vean esto Me falta mucho Tengo que empacar Mi vestido de grabación Tengo que Voy a donar Todas estas cosas Todo Todas mis colchas Porque esas no me las voy a llevar A México Obvio Esta lámpara es de Isa Se la robé Este Voy a donar Varias otras cosas Pero vean mi closet Sigue lleno Todas estas chamarras Las voy a poner en otra maleta Que mis papás me van a traer Todos los zapatos igual Y las bolsas aquí arriba Igual Este Las voy a poner ahí Bro Estoy muy estresada Porque tengo una cena Como a las 6 Mis papás van a ir a la escuela Como a las 5 Entonces va a ser De que Pon todo en la maleta Y vámonos Y Empacar esto Es como Irme de viaje Permanentemente O sea No puedo dejar nada Y voy a donar todo Y Pensé que iba a estar mucho Pensé que iba a llorar Mientras empacaba Pensé que iba a estar Muy sentimental Pero saben que Es hora O sea Todo tiene su fin Es hora de La siguiente etapa de vida Afuera del internado Voy a hacer un Q&A Voy a responder A todas las preguntas Entonces Esperen ese video Y Bueno Vean Todas esas cositas Tipo el espejo La lámpara Actually Las voy a llevar ahorita Vamos Vamos a llevar el espejo La lámpara Esto No sé qué hacer con esto Que está lleno de joyería Porque no es como que lo puedan meter En una maleta Saben Bueno Esto Lo voy a donar igual Y voy a donar Esto Vamos Vean Esto Lo que yo hice Para venirme al internado Es Poner Una bolsita Con muchas medicinas Tipo Por si en la noche Me dolía la panza O Tenía fiebre O algo Pero Ya me voy Y No puedo donar No me las puedo llevar No sé qué hacer Le pregunté Qué hacer con ellas Y me dijeron Que nada más las tirara Siento que no es muy ecológico Pero No las puedo donar Donar No las puedo dar a nadie Porque ya todos se van O sea No tengo qué hacer Con las medicinas Y bueno Ni modo Bye Oigan ¿Qué tal se duermen estos colchones? No tan mal No tan mal No tan mal Wow Sí Tengo ganas de llorar La verdad Ya acabé De empacar Vean Mi cuarto Está vacío Literal No tan mal Tengo ganas de llorar Gracias por ver el video.